Comenzamos con esta imagen que definitivamente nos deja sin palabras. Vean cómo es transportado este bus del SITP en una grúa por una de las vías del norte de Bogotá. Observen cómo al momento de pasar por este puente peatonal, el alto de la carga pone en riesgo algunos de los peatones que están caminando por el puente. Más allá de advertir que el vehículo, pues por supuesto, sobrepasa el tamaño de la grúa, es evidente el nivel de imprudencia de quienes transitan de esta manera temeraria con un bus del SITP que de milagro no causa una tragedia. La imagen nos la envió un reportero ciudadano a nuestra sección, al periodista Soy Yo y por eso consultamos a Transmilenio. En instantes les tendremos la respuesta que nos dio frente a esta grave denuncia.